Compartir logros y perspectivas de la investigación e innovación en tecnología agropecuaria y agroindustriales es el objetivo de la Feria Tecnológica Agroalimentaria que fue inaugurada este miércoles. Ese concepto que se conoce como economía creativa es la ruta o debe ser la ruta para que los nicaragüenses vayamos consiguiendo todos y cada uno de los objetivos que nos venimos planteando en el recorrido de nuestro desarrollo económico y social. Hoy hay una representación de la cantidad de innovadores de nuestro país. 24 están, 24 representantes de lo muchísimo que hay en nuestro país y de lo muchísimo que se ha avanzado. en todo lo que es el sector agropecuario y más allá. 41 proyectos se dieron a conocer por parte de jóvenes nicaragüenses que expusieron sus innovaciones y emprendimientos. Este proyecto es un sistema de cultivo hidropónico. Es un cultivo que no hace necesidad de suelo agrícola tradicionalmente, sino que se trabaja con lo que son nutrientes que se le agregan al agua y la planta se mantiene en el agua constantemente. Así se puede evitar un mejor manejo de lo que es las plagas porque en tierra se encuentra lo que es el insecto, lo que es el gusano. Aquí no, es más se podría decir ecológico. Los jóvenes expositores se basaron en sus conocimientos adquiridos en sus materias universitarias donde aprovecharon la oportunidad de esta feria para dar a conocer sus productos. Tania Joya, TV Noticias.